Desde la calidez de nuestra sonrisa, hasta la fuerza de nuestros lazos comunitarios, me inorgullezco de ser hija de una comunidad arraigada en las profundidades del bosque seco chiquitano. Cada aspecto de nuestra identidad refleja la riqueza de nuestra tierra. En Roboré, la alegría y la generosidad son más que valores, son el tejido mismo de nuestra existencia. Con una gran sonrisa en el rostro, nos apoyamos mutuamente en tiempos de necesidad. Nuestro amor por la naturaleza y nuestras tradiciones nos conectan con nuestra historia y nos impulsan hacia un futuro de armonía y prosperidad. Este roborense no es solo una cuestión de origen geográfico, es una fuente inagotable de orgullo y gratitud por la belleza única de nuestra tierra y la fortaleza incomparable de nuestra gente. Esto es lo que somos, almas con carácter determinante, que ama su paraíso escondido.